Con esto estamos abriendo nuestra temporada navideña Y si tienen hambrecita, recuerden que allá está el bus de comida Y allá tenemos todas las coletas para que apoyen a todos nuestros compañeros Que han estado aquí toda la jornada ¿Dónde está mi gente latina? ¡Uh! 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 Yo sé que tienen muy buena memoria, hace unos 5 minutos nos presentamos Tojamos un par de canciones de nosotros Y así como les dejamos un poco de música Quisiéramos llevarnos algo de ustedes Y quisiéramos llevarnos una foto con ustedes Como no cabemos todos aquí en el escenario A ver si nos pueden ayudar con una lucecita arriba, el teléfono Nos vamos a voltear Levántale el teléfono para salir todos en la foto y llevárnoslas hasta nuestro país Y mostrarlos a toda nuestra gente de aquel lado Que hay mucha familia, que hay muchos latinos Si nos ayudan de este lado Ándale, un teléfono, dos, tres ¿Quién más tiene teléfono? Para que se vean todos, para salir todos Cuatro, cinco, ahí está Seis Ok, siete, ocho Ya vamos Estamos listos y vamos a contar a tres Levántalo alto Una Dos Listo Muchas gracias